Hola Vigilantes, soy Yersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de Nigromante, de Carlos Isí, una novela en la que el autor propone una nueva historia de sabido fantasía y crítica social. Clave número uno. La novela la publica Minotauro en una edición de tapadura sin sobrecubierta e ilustrada por Tomás Hijo en el interior. Podemos encontrar a lo largo de sus 427 páginas algunas ilustraciones de este estilo que van a ayudarnos a esclarecer algunos puntos en el relato, simplemente adornarlo. Clave número dos. En Nigromante, Carlos Isí nos presenta a los diferentes agentes principales de una comunidad en una aldea pequeña, escueta, tranquila, que de repente se encuentran con que sus cosechas y su ganado están yendo de mal en peor y se ven obligados a empezar a poner una solución en marcha. Así que cuando todos los síntomas se les echan encima, deciden poner en marcha diferentes medidas, como por ejemplo ir a visitar a las que consideran que son las personas con mayor capacidad fuera del alcance de un hombre normal a las que se les conoce como las herederas. Viajan a través de un bosque infesto de diferentes criaturas y cosas desconocidas para encontrar que allí vive una anciana que les desvela que el mundo es mucho más amplio de lo que ellos creen y que les señala el lugar de la entraña, un sitio que ya les despertaba bastante desconfianza. Así empieza una aventura por la que los diferentes agentes principales de esta aldea pondrán todos los medios necesarios para defender sus tierras. En definitiva, una historia en defensa de su propio hábitat. Clave número tres. La trama la podríamos definir como una contienda entre diferentes agentes que van dando pie a numerosos acontecimientos en los que nuestros personajes van a intentar abrirse paso a través de esa maraña de astucias, etcétera, para generar una historia que vamos a ir conociendo poco a poco. La trama se va desplegando ante los personajes que la van descubriendo y van avanzando a tortacaballo detrás de ella. Si bien es cierto que hay bastantes cosas teniendo lugar a la vez, dada la restrictiva capacidad visual de los personajes, vamos a tener acceso a muy poco y nos va a dar la sensación de que hay mucha incertidumbre alrededor del desarrollo de la trama. Sin embargo, hay otros factores que se le echan encima a esta parte de la novela. Clave número cuatro. Los personajes que están muy bien planteados desde un principio, a los que tenemos en un primer momento bastante bien ubicados, con los que nos podemos reconocer, empatizar y con los que podemos conectar de forma sencilla, se van complicando a medida que avanza la novela, generando cierta incertidumbre en el lector, de tal forma que hay algunas facetas que parecen cabos sueltos y que van dando la impresión de que quedan en la intemperie. El autor va señalando cada una de estas facetas y las va haciendo notar, de tal forma que tengan una utilidad de matiz en esta novela. Clave número cinco. Es uno de los elementos que más se le echa encima al resto de facetas de la novela, tanto a los personajes como a la trama, porque tiene cierta monotonía, le falta algo de ritmo y hace que en vez de ser una montaña rusa de emociones, de diferentes puntos de clímax, de momentos emotivos y descubrir diferentes personajes o nuevas facetas de estos, tengamos una narración monótona, un cuento estable y que, lejos de ser sencillo, engrosa cada vez más las filas de los diferentes detalles que componen el mundo y el nuevo contexto que nos intenta transmitir el autor. Y eso genera, además de la incertidumbre que ya había mencionado antes, diferentes efectos encontrados a lo largo de la lectura, porque si nos unimos a la incertidumbre con información excesiva, generamos una sensación de estar bastante perdidos en la novela. Y esto distrae muchísimo del mensaje central y del buen funcionamiento de la trama. Clave número seis. Si bien esa falta de ritmo ha dejado al descubierto esta lectura, tengo que decir que una vez que encuentras donde están situados o donde están almacenados gran parte de ese contenido innecesario que tiene la novela, es posible disfrutar de ella, encontrar el mensaje que subyace debajo de todo eso. Por no hablar, por supuesto, del giro de tuerca que tiene varios a lo largo de la lectura, bastante inusuales, bastante entretenido, que no llegan a ser sorprendentes por la cantidad de distracciones que hay alrededor. En definitiva, Carlos Isi es un fantástico creador de mundos y en esta novela lo demuestra, generando una historia más bien costumbrista a la que le sobra, eso sí, ese ritmo constante que se ha apoderado de esta lectura. Os animo, por supuesto, a descubrir Negromante por vosotros mismos, a que dejéis en los comentarios vuestra opinión de la lectura que os ha parecido para que otros lectores puedan hacerse una idea de la novela. Como siempre, os animo a suscribiros si queréis seguir descubriendo novelas como esta y compartir el vídeo si os ha parecido útil o entretenido. Eso es todo por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.